Nehemias capítulo 6 versículos 1 al 4 y luego el versículo 9 Cuando oyeron Zambalat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera versículo 9 porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos es importante que nos demos cuenta que aquí estaba un siervo de Dios en esto que estamos leyendo la palabra del Señor cuando tenga tiempo, lea el libro de Neemías es un libro muy hermoso, le suceden muchas cosas Dios lo manda a restaurar la ciudad de Jerusalén que estaba destruida, el enemigo entraba y salía no había muros que circuncidaran la ciudad las puertas las habían quemado era una situación terrible y allá se fue Neemías a restaurar la ciudad de Jerusalén una de las cosas muy importantes que leemos en esta porción de la escritura es que siempre que se va a hacer algo por la obra del Señor siempre va a haber oposición hermanos y hermanas, oiganme bien oiganme bien los cristianos en ocasiones somos muy confiados la mayoría de los cristianos solamente se concentran en las cosas hermosas en las cosas bonitas que uno recibe de Dios en las bendiciones y camina sin ningún cuidado en el camino del Señor se olvida o no entiende o no ha recibido la revelación de que hay un enemigo común de que ese enemigo va a estar buscando derribarle desde el primer momento que usted nace de nuevo es más, venga conmigo vayamos a Efesios capítulo 6 y démonos cuenta que es lo que dice la palabra del Señor el apóstol Pablo ungido por el Espíritu Santo nos hace esa recomendación y nos exhorta aquí en las Sagradas Escrituras Efesios capítulo 6 venga conmigo y vea lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice así es más que dice ahí en el encabezado de esta porción de la Escritura la armadura de Dios haz de cuenta que ahí está la armadura de un soldado haz de cuenta que ahí está la armadura de Dios que se ajusta para cada uno de nosotros y que Dios tiene un propósito vea lo que dice el apóstol Pablo por lo demás hermanos míos le está hablando le está hablando al pueblo de Dios fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿por qué crees que el Espíritu a través de Pablo dice hermanos fortalezcanse el Señor Jesús es su fortaleza fortalezcanse llénense de él porque nos están pidiendo fortalecernos si no hay enemigo que venga a buscar hacernos caer por eso Pablo parece que va viendo entrar al cristiano recién nacido y como aquel director de los soldados como aquel que dirige a los soldados está hablándonos como aquel sargento que recibe a los muchachos y dice el apóstol Pablo hermanos fortalezcanse en el poder del Señor apenas entrando al camino de Dios luego luego dice el apóstol inmediatamente refuércense con el poder de Dios hay un enemigo común hay un enemigo que lo está esperando hay un enemigo que le está apuntando en estos días mis hermanos nos damos cuenta por lo que realmente está pasando allá en Irak no hay un enemigo débil no hay un enemigo débil no hay que confiarnos se da cuenta hermano entonces la palabra de Dios dice por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza verso 11 vístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo o sea que el diablo está acechando póngase a pensar que es acechar como lo toma usted hay un león en la montaña en México se le conoce como puma ese león de la montaña cuando va a cazar algo se va entre las rocas y se va arrastrando muy ágil y por ahí está para cuando pase el animalito allá abajo se lanza sobre él y lo acaba y dice el apóstol Pablo vístete de la armadura de Dios porque Satanás está al acecho Satanás está para saltarte en cualquier momento donde menos lo esperas en cualquier lugar a cualquier hora Satanás está para lanzarse sobre ti por eso dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza termina diciendo ahí en el verso 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es más fácil cuidarse de un hombre que cuidarse de un espíritu de un hombre te metes a tu casa le cierras la puerta y es difícil que te saque de ahí de un hombre vas por la calle y vas mirando por ahí a poco se esconde detrás de un arbusto o detrás de una roca o detrás de una casa y tú puedes ir al pendiente pero de un espíritu ¿cómo te vas a cuidar? y dice la palabra del Señor no luchamos contra carne y sangre los cristianos nos dice estamos en guerra estamos en una batalla constante en una batalla todos los días no luchamos contra sangre y carne sino contra potestades contra principados contra gobernadores de las tinieblas y lo peor de todo es que en ocasiones no nos hace la guerra con armas o no nos asusta Satanás es espíritu sus demonios son espíritus y muchas de las veces no aparece como un espíritu que nos asuste por las noches vamos a ver que dice la palabra de Dios donde comenzamos recuerde Nehemias capítulo 6 vamos a ver que dice la palabra del Señor y vamos a leer verso 1 y verso 2 cuando oyeron Zambalat y Tobias y Gesen el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Zambalat y Gesen enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos que habían pensado hacerme mal Satanás va a buscar tu destrucción Satanás se da la tarea todos los días de tu vida para hacerte perder el equilibrio cristiano para no dejarte entrar al reino de los cielos para estorbarte a cada día y a cada momento para que no logres llegar pero le digo mis hermanos hermanas vamos a descubrir en esta noche que muchos cristianos no saben ni lo que es el cristianismo y la mayoría la mayoría no sabe que tiene un enemigo terrible y no sabe a veces como este enemigo está trabajando para estorbarle para destruirle para no dejarle entrar al reino de Dios acuérdese de una cosa aquí estaba Nehemias levantando los muros restaurando la ciudad y ahí había gente los cuales estaban solamente para estorbarle él comenzaba a edificar y los otros cuando se descuidaba le derribaban lo que él iba edificando había una conspiración contra lo que Nehemias estaba haciendo hay oposición al reino de Dios y usted y yo somos los enviados a defender esa bandera del reino de Dios usted y yo estamos por el reino de Dios en esta noche no estamos en contra del reino de Dios estamos a favor del reino de Dios ahora en otra ocasión vamos a ver como buscaba esta gente hacerle la guerra a Nehemias o sea como con la fuerza humana buscaron detenerlo pero acá entraron de otra manera dice cuando vieron que yo había edificado los muros cuando vieron que Nehemias motivando a la gente logró levantar los muros se sintieron mal esas personas y buscaron estorbarle pero como no le podían buscar de frente cuerpo a cuerpo entonces le hicieron una invitación oiga esto leamos una vez más Nehemias capítulo 6 versículos 1 y 2 cuando oyeron Zambalab y Tobias y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo verso 2 Zambalab y Gesem enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal que tremendo no pudieron entrarle cuerpo a cuerpo no pudieron derrotarlo cuerpo a cuerpo y ahora le hicieron una invitación vieron vieron que iba ya terminando la obra del Señor vieron que había levantado los muros vieron que iba tomando forma la obra de Dios y luego dice sabes que te invitamos para acá ven a una de las aldeas vamos al valle Nehemias estaba allá arriba en lo alto y le dice bájate al valle ven con nosotros vayamos por allá a hacer algo a comer a platicar vente vea lo que dice la palabra del Señor dice Zambalat y Gesen enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal esto es muy notorio quien es el peor enemigo de Dios y desde cuando es Satanás el no era el demonio que es ahora el no era Satanás era lucero era un ángel un querubín de luz el que Dios tenía para su alabanza era el más grande de los querubines el ángel más poderoso era el que estaba ahí y al mismo Dios se le reveló usted cree que nos tenga compasión a nosotros si al mismo Dios se le reveló y con nosotros tiene un rencor terrible porque porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y Dios sopló su aliento en nosotros somos hechos del polvo y ahora somos hijos de Dios hijos de Dios Satanás no tiene un rencor más grande que el que le tiene al hijo de Dios por eso dice la escritura a quien de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú a ninguno pero de nuestro señor Jesús se habló mi hijo y nosotros por creer en ese sacrificio somos llamados también hijos de Dios Satanás sabe que no tiene ya lugar en el reino de Dios que va a ir al tormento eterno que va a estar en el lago de fuego por toda la eternidad y está celoso está enojado tiene razón porque ya no tiene oportunidad y nosotros estamos ocupando el lugar de hijos de Dios somos hijos de Dios por eso Satanás no va a estar tranquilo y va a buscar estorbarte gloria a Dios venga conmigo al Salmo 41 y verso 9 ejemplos como estos nos deben de motivar a buscar más del Señor vea lo que dice la palabra del Señor refiriéndose a Judas el que vendió al Señor Satanás logró tomar control del corazón del mejor amigo de nuestro Señor Salmo 41 verso 9 ya lo tenemos dice así aún mi mejor amigo haga de cuenta que está escuchando al Señor Jesús hablar aún mi mejor amigo en quien yo confiaba el que comía conmigo se ha vuelto contra mí se recuerda cuando el Señor estaba con sus discípulos aquella ocasión que estaban comiendo que dice que les dijo en esta noche uno de ustedes me va a entregar y todos se preguntaban seré yo Señor o yo Señor o acaso yo Señor y luego dice que en eso el Señor tenía su plato con aquello aquella salsa que usaban para mojar el pan y dice que en eso se aproxima Judas a mojar su pan en el plato que tenía el Señor y moja su pan y le dice el Señor lo que has de hacer hazlo pronto porque porque Judas hermanos había sido invadido en su corazón por Satanás para ir en contra de la obra de Dios por eso dice Señor mi mejor amigo el que partía el pan conmigo el que comía conmigo ese se puso en contra mía por eso le digo aún junto al Señor uno de los que le ayudaba el de más confianza era el tesorero no era cualquier persona y él se puso en contra del Señor y andaba con el Señor y vendió al Señor que nos dice esto que estamos propensos a que en cualquier momento haya alguien que se deje influenciar por lo que no es positivo por lo que no es agradable a los ojos de Dios y busque meterte algo en el corazón que tú no tenías que tú no buscabas y que de pronto esa persona viene y te mete aquello en el corazón ahí está Neemías ahí estaban unas personas enfrente de él y le estaban estorbando a la obra de Dios y le estaban diciendo sabes que te invitamos vamos al valle vamos a una de las aldeas del valle deja la parte alta acá vamos al valle vamos allá reunámonos comamos allá te invitamos ven pero que preciosa es la respuesta de Neemías vea lo que dice Neemías a ver si podemos imitarlo nosotros que dice Neemías vamos a ver que dice la palabra del Señor dice así en el verso tres y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros que preciosa es la palabra del Señor allí había alguien que no le interesaba la obra que no le interesaba el Dios de la obra que no le interesaba Jerusalén y la gente de Jerusalén porque esa gente no tenía conciencia a donde tenía que ir estaba confundido aquel hombre y aquella gente estaban confundidos no tenían conciencia no tenían libertad espiritual para saber que eran pueblo de Dios y el único trabajo que podían hacer era estorbarle a la obra de Dios pero mire lo que dice el siervo de Dios cuando le dijeron ven acá al valle baja acá reunámonos acá le estaban diciendo deja de hacer eso y acuérdese que dice en el versículo uno y dos cuando vieron esas gentes que yo había terminado el muro inmediatamente se sintieron mal se enojaron o sea que todo lo que sea para la gloria de Dios el que es de Dios se tiene que gozar se tiene que alegrar se tiene que bendecir a Dios y tiene que decir ahí apoyo ahí estoy gloria a Dios pero todo lo que sea para la destrucción de la obra de Dios no es de parte de Dios y hay que tener mucho cuidado gloria a Dios oiga esto yo tengo desde 1985 y es más desde antes desde que comenzó la iglesia del cuerpo de Cristo yo recibía a muchos miembros de otras iglesias y hay líderes que en cuanto les llega un miembro de otra iglesia inmediatamente lo abordan para poder confundirlo y que se quede ahí en esa iglesia hasta le mandan al profeta o a la profetisa que tiene y va y se para enfrente y comienza a sacudirse ahí como lo hacen muchas personas sin temor de Dios y comienzan a profetizarle yo vi muchas de esas personas y comienzan a profetizarle que el Señor le quiere para ese lugar y tantas cosas ¿por qué? porque lo que quieren es hacer su voluntad pero en los 25 años que tiene la iglesia del cuerpo de Cristo nadie me va a decir que un día yo le dije sabe que quédese aquí aquí está mejor no se vaya para allá que bueno que vino porque nosotros somos los únicos no Señor siempre he creído que el que viene viene porque quiere alimentarse porque quiere recibir una bendición no porque quiere ser confundido porque es pueblo de Dios aquel que está allá donde él se congrega también dale un aplauso al Señor gloria a Dios entonces notemos esto Satanás tiene siempre gente trabajando donde alguien está trabajando para Dios no se duerma despiértese abra los ojos allá allá estaba Nehemias trabajando y allá estaban unos que no hacía nada para la obra de Dios ahí se pasaban el tiempo frente a los que estaban trabajando levantando el muro pero sólo tenían un objetivo entretener al que estaba trabajando para Dios desanimar al que estaba trabajando para Dios hacer lo que desistiera de su trabajo que no terminara la obra mi hermano mi hermana el apóstol Pablo dijo porque no me va a apartar ni la espada ni el hambre ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús usted ha sido llamado para heredar el reino de los cielos usted ha sido llamado para ir a morar eternamente con el Señor pero abra sus ojos abra su espíritu su entendimiento porque el diablo va a querer desviarlo aleluya le doy gracias a Dios porque me ha sanado le doy gracias a Dios porque me ha levantado aleluya porque vamos a hacerle guerra al diablo y el poder de Dios se va a mover de una manera especial bendito el nombre precioso del Señor aleluya vea lo que dice aquí en el verso 2 Neemías capítulo 6 versículo 2 Zambalad y Gesem enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas del en el campo o no ven y reunámonos ven vea lo que dice le dicen a Neemías ven reunámonos acá en el valle y dijo Neemías yo estoy muy a gusto en las alturas no puedo ir el error más grande del hombre es escuchar el error más grande de Eva fue abrir oído a lo que le dijo Satanás llegó un momento cuando Satanás le habló y le dice Eva Eva y ella se puso a escuchar con que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles y ella escuchando y seguía escuchando y seguía platicando y terminó comiendo del fruto Neemías era un hombre ungido por Dios en cuanto le dijeron vengan vamos al valle nos vamos a reunir allá dijo Neemías no sorry perdóneme no yo estoy en las alturas yo estoy allá arriba yo no voy al valle yo me reúno donde el Señor tiene su obra donde el Señor está trabajando allí estoy yo no puedo ir Neemías no titubeó Neemías no tomó la actitud de Eva Eva siguió escuchando y siguió respondiendo Neemías no quiso escuchar más dijo vayan y díganles a esas gentes que no voy que no voy no les dijo quizás no les dijo a poco si puedo ir un día de estos cortante les dijo no no voy porque yo tengo una gran obra yo no voy al valle porque lo del valle no sirve yo voy allá donde está el Señor yo voy a la altura yo no bajo allá abajo yo voy a donde está el Señor el Señor me tiene haciendo una gran obra acá como puedo yo descender a reunirme con ustedes no puedo ir porque aquí me puso el Señor aquí me tiene trabajando dijo y si yo descuido la obra me voy para allá y la obra disminuye la obra se detiene y dijo Neemías la obra del Señor no se puede detener no puedo detener la obra de Dios la obra del Señor tiene que seguir no puedo yo atenderte porque desatiendo la obra de mi Señor bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Rey bendito el nombre del Señor aleluya aleluya gloria a Dios le voy a leer en la versión Dios habla hoy a ver que dice esa versión vamos a ver que dice la versión Dios habla hoy acerca de este mismo pasaje de Neemías capítulo 6 y en el versículo 3 déjeme decirle que dice esta versión aquí dice así entonces verso 2 perdón me enviaron un mensaje Zambalat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Ono vea para que vea que no le invento eso de valle dice así me enviaron un mensaje Zambalat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Ono pero lo que tramaban era hacerme daño pero lo que tramaban era hacerme daño que preciosa es la palabra del Señor este hombre no titubeó este hombre inmediatamente les dijo no puedo ir con ustedes no puedo ir con ustedes se recuerda usted la parábola de los talentos dice que el Señor aquel hombre rico le dio a cada uno de sus siervos un talento para que lo multiplicara para que lo trabajara y dice se fue muy lejos y dijo que luego venía y cuando vino el Señor encontró que al que le dejó cinco tenía diez y al que le dejó tres tenía seis y al que le dejó uno tenía uno lo enterró no lo trabajó y así Neemías dijo no yo tengo un trabajo no lo puedo desatender yo tengo una meta no puedo detenerme yo voy para arriba el Señor me llamó pero tú eres una persona muy simple no tienes nada que hacer en la iglesia como no a poco estoy solamente para decir amén a poco otro va a predicar yo solo digo amén yo solo digo aleluya yo solo digo gloria a Dios pero ese es mi trabajo Dios me tiene ante una gran obra no puedo ir entiéndame hermano por favor entiéndame ojalá que me entienda usted va al reino de los cielos y oígame bien todos los que han venido a la iglesia del cuerpo de Cristo desde su fundación desde que empecé en 1989 por allá ya formalmente desde que ya se estableció con papeles y todo le estoy hablando que empezó antes todavía pero desde entonces solamente he buscado que la gente vaya al reino de los cielos que usted vaya al reino de los cielos encaminarlo y si alguien vino a esta iglesia como haya estado o de otra iglesia yo no lo fui a traer usted vino voluntariamente y se acomodó a trabajar pues sepa que mi trabajo es ayudarle conducirlo motivarlo a que llegue a donde usted tiene que llegar vamos a llegar vamos a caminar esa es la única meta no le quiero estorbar le quiero ayudar le quiero animar para que llegue al reino de los cielos pero tenga cuidado porque no todas las personas que se acercan a usted le van a animar me da tristeza en ocasiones escuchar que hay una persona que va muy tranquilita en su camino haciendo la obra de Dios como Neemías ahí va y llega alguien y comienza a decirle algo de alguien no solamente yo de otra persona esa persona estaba muy tranquila y la otra estaba muy inquieta traía un problema con la otra persona pero no quería andar sola con aquel hay que enredar a otra que está tranquila ahí que tremendo Neemías estaba trabajando pero había alguien ahí que quería que Neemías también trajera el corazón como él pero Neemías iba al reino de los cielos pero Neemías estaba haciendo un trabajo del Señor y Neemías no quiso soltar la obra del Señor ven para acá mira te vamos a contar algo muy especial dijo Neemías no yo no puedo ir porque si voy suelto la obra no yo no te puedo atender estoy trabajando verdad hay que poner un letrero como el que ponen por ahí cuando están trabajando verdad cuando pasa uno ahí por donde está un hospital silencio porque hay gente aquí y no puede usted hablar no perturbe porque hay gente trabajando Neemías estaba trabajando y le dijeron mira te hablan allá que si no puedes ir a reunirte allá abajo al valle y dijo no puedo ir pero porque no puedes ir atiendenos no no puedo ir porque no puedes ir porque tengo las manos ocupadas no puedo ni atenderlos díganles que no voy porque estoy haciendo el trabajo del Señor voy caminando al reino de los cielos voy caminando a paso firme al reino de los cielos dale un aplauso al rey con todo tu corazón gloria a Dios vamos a ver que dice aquí verso 2 Zambalat y Gesen enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono quiere decir en el valle allá de Ono mas ellos note aquí habían pensado hacerme mal ojalá que nosotros tuviéramos eso que tenían en mi ojalá que el Señor nos diera discernimiento para poder entender el que nos quiere hacer bien y el que nos quiere hacer mal para no entretenernos una persona que no sabe y a mi me ha tocado yo he caminado mucho en México y en Centroamérica y me he perdido muchas veces o he andado buscando alguna aldea alguna ciudad algún lugar y llego a personas donde les digo ¿sabe donde queda este lugar? si como no mire váyase por aquí por allá y llega al lugar y llego al lugar pero hay otros que me han dicho si como no siga ahí recto y ahí encontrará me dan para el otro lado y me pierden más solo para que no les esté molestando no toda la gente que te dice váyase por aquí te está diciendo la verdad por eso es necesario que le digamos a cada día Señor a partir de este día la persona que se me acerque dame el discernimiento el discernimiento espiritual para que en cuanto me diga detectarlo si es que viene de ti o es que no viene de ti y si no viene de ti decirle inmediatamente que yo no hago esos trabajos porque estoy haciendo un trabajo y es el trabajo del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón bendito el nombre del Señor Aleluya ahora que estaba meditando en eso me llamaba la atención el primer versículo me puse a leer y digo Dios mío que estoy leyendo dice cuando oyeron Zambalat y Tobias y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo Zambalat y Gesem enviaron a decirme ven reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal o sea la persona que no tiene ese llamamiento de Dios la persona que no quiere nada con la obra de Dios siempre va a buscar estorbarte para que no la hagas hay mucha gente que anda de un lado a otro la semana pasada en el fin de semana saque a un hombre de ahí de esa oficina y si alguien me vio o me escuchó pues que bueno para que sepa porque lo saque ahí le va como yo les dije aquí estoy para responder cualquier cosa viene ese homeless espiritual sabe que es un homeless esos que viven bajo los puentes que no tienen casa y le digo homeless espiritual porque vino a investigarme a ver como está y a ver venga y le noté algo raro y le digo perdóneme usted donde se congrega porque de aquí no es yo conozco a los que son de aquí usted de aquí no es donde se congrega cuantos años tiene de convertido y me dijo tengo como 20 años de convertido y le digo y donde se congrega nunca me he congregado en ningún lugar y le digo sabe que siga su camino porque si va a seguir errante toda su vida le abrí la puerta dice me corre no le corro nada más le digo que se salga porque tengo gente que atender que le quiero decir con esto va a haber gente así que van a andar nada más errante así de un lado para otro sin tener lugar fijo sin saber a donde va y el hijo la hija de Dios tienen que saber a donde van y tienen que saber que el Señor está con ustedes y que van rumbo al reino de los cielos y que hay bendición de Dios en todo lo que vas haciendo dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios te recuerdas el Señor habló que cuando el viniera andarían dos en el campo y uno sería tomado y el otro sería dejado y los dos andarían juntos en el campo los dos iban a andar trabajando pero uno iba a estar trabajando para el Señor y otro no y siempre hay esas cosas por eso dijo el Señor no es bueno arar con un buey y con un burro eso dice la escritura y después dice no se una en yugo desigual el cristiano con el incrédulo Dios en su ley dijo no me aren con un buey y con un burro ¿por qué? porque no es igual con dos bueyes o dos burros pero no con un buey y un burro ¿verdad? entonces mi hermano si uno anda con alguien que no va al reino de los cielos esa persona va a buscar de alguna manera distraerte te va a hacer perder el tiempo en andar por ahí reclamándole las cosas que está haciendo si no quieres a gente hermanos hay que apartarse porque te puede contaminar si hermanos yo tengo dos hermanos en la carne el que me sigue a mi y el mayor que yo dos hermanos en la carne llegue a hablarles de Dios les predique del Señor entendieron cada uno de ellos recibieron milagros sus hijos estaban para morir de cada uno de ellos una de las esposas de mis hermanos la esposa del mayor que yo había abortado tres o cuatro veces cuando yo le llevé el mensaje él me escuchó en esos días la mujer se puso mal para abortar la llevamos con el pastor oró y de ahí comenzó a tener hijos tiene unos hijos hermosos grandototes sin embargo nunca ha querido de Dios el otro más chico también le nació una niña enferma con problemas del corazón oramos por ella cuando estaban ellos llorando por el problema de la niña mi esposa ellos y yo nos hincamos le pedimos a Dios con lágrimas y ahí le sanó a la criatura pero no quiere nada con Dios y cuando yo les dije saben que hay que buscar de Dios dicen sabes que no es nuestro tiempo si quieres que te visitemos nada más que ya sabes que nosotros llevamos la cervecita nos tienes que aguantar y les digo sabes que perdónenme pero yo no los aguanto no yo les traigo el mensaje de la palabra de Dios y saben lo que es la palabra de Dios reconocen aceptan pero ellos quieren vivir en su mundo pues los dejo en su mundo en lugar de estar perdiendo tiempo con ellos a que me vayan a arrastrar mejor me vengo a pescar almitas por otro lado y le he sacado muchas almas al diablo pero no hay que caminar con aquella persona que te puede contaminar que te puede regresar entendemos hermanos acuérdese dijo el señor en el día que yo venga dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado ahí están los dos y dice para hablar más cercano todavía estarán dos moliendo en un molino una será tomada y otra será dejada estarán dos en una cama una será tomada y la otra será dejada hermanos hermanas escuchenme bien el camino del señor no es cualquier cosa todo nos está contando a cada día a cada momento cualquier cosa que hagas o no hagas se te está contando el tiempo se está pasando no hay tiempo que perder hay que acumular puntos en el señor porque porque el señor viene y cuando el señor venga no va a haber excusas no va a haber excusas no vamos a poder excusar no le vamos a poder decir señor yo le creía a esta persona mira nada más que no te dabas cuenta que no tenías mi espíritu que no te dabas cuenta que te traía y te llevaba cosas ahí nada más te estaba entreteniendo yo me he dado cuenta en ocasiones cuando estoy predicando que hay esos tremendos que nada más le estorban a la gente y a veces se juntan a un lado de un hermano y el hermano está muy atento y el otro saca la biblia y la abre y le dice mira lo que dice aquí mira esto dándole cátedra ahí cuando está comiendo no deje el plato de comida espiritual antes apártese de aquel o apártelo de ahí o dígale que se calle que lo deje a usted alimentarse espiritualmente porque esa persona lo está entreteniendo lo está entreteniendo y usted no se tiene que entretener dos estarán en una cama uno será tomado y el otro será dejado miren hermanos muchos hombres y mujeres van a llorar que tienen algo de sentir porque han sentido la bendición de Dios pero se han entretenido ya los agarra uno ya los agarra otro y ya lo mueven para acá y lo mueven para allá en eso va a llegar el Señor y yo le aseguro que esas personas no saben ni para donde queda el sur ni para donde queda el norte yo me he encontrado en el mar donde usted no ve tierra y de pronto no pongo el compás o no me fijo en el compás y me empiezo a dar vueltas y digo es para acá y es para allá y ando en el mismo lugar y ando en el mismo lugar es difícil ahí si no trae un compás si no trae algo con que dirigirse y así andan muchos cristianos en estos días ya lo agarra este y se lo lleva para acá luego se lo agarra otro y se lo quita aquel y ahí lo llevan y anda el pobre hermano de un lado para otro no le hablo de iglesia en iglesia no dentro de las iglesias hay un montón de sabios en las iglesias hay un montón de conocedores en las iglesias pero si no se puede ni alimentar el solo que le muestren el fruto que le muestren lo que tienen cuando yo tenía dos años en el ministerio vino un líder de una cierta organización no le voy a decir el nombre pero estudió para ser maestro de los maestros cuando me agarró a mi hermanos me hizo como esos perros grandotes que agarran un perro chiquito pero si lo sacuden por todos lados yo le pedí a Dios que ese hombre se fuera o que se callara o algo porque hermanos era terrible con la palabra de Dios a su manera de haber aprendido era terrible y había aprendido para enseñar a los maestros me traía loco ya yo ya estaba enfermo con ese hombre dije este me va señor no me preocupa que me convenza y que me vaya con él me preocupa que me confunda y me quede loco por ahí si y sabes que de pronto el señor me dice sabes que hijo dile a este hombre que donde comenzó a ganar almas y cual es el grupo que está alimentando y le dije yo perdone el señor me dice que le diga esto donde comenzó a ganar almas y que grupo está alimentando y me dijo no yo aprendí para enseñar a los maestros soy maestro maestro de maestros le digo yo solamente conozco un maestro de maestros yo solamente conozco un maestro de maestros no dos aleluya y sabes que me dijo y ahí me dijo el señor pregúntale ahora y me llevó el señor a una escritura donde el apóstol Pablo le dice a la congregación ustedes son el sello de mi apostolado ustedes son el sello de mi apostolado dijo el señor presentale esa escritura y lo lleve a esa escritura le digo sabe que yo no sé ni el 2% de lo que usted sabe es un tremendo maestro pero solamente le voy a decir una cosa yo tengo un grupito por ahí de unos 120 hermanos me los he ganado a pulso me los he ido ganando uno por uno no me robé ninguna oveja de ningún lado me los fui ganando almitas cada uno me los fui ganando y el señor me tiene animándolos y motivándolos alimentándolos espiritualmente y eso es lo que le puedo mostrar como que soy siervo de Dios y le digo usted me puede mostrar algo así y se quedó callado ahí si lo trabó el señor se quedó callado y me dijo sabe que aquí pierdo la batalla si porque porque ese es un testimonio una persona puede llegarle a usted y decirle un montón de cosas de la palabra de Dios y de la doctrina y usted se puede entretener y perder su tiempo y dejar la obra de Dios no como Nehemiah dejar la obra de Dios y atenderlo y hasta seguirlo y estarlo escuchando pero si ese no tiene testimonio de haberse ganado almitas y con tanta sabiduría anda por ahí de judío errante más vale que tenga cuidado porque así como anda él andará usted también al rato y el señor viene por un pueblo que esté trabajando el señor viene para pedirle cuentas de su talento dale un aplauso al rey gloria a Dios veamos lo que dice aquí una vez más Nehemiah capítulo 6 versículo 3 acuérdese que habían invitado a Nehemiah y le dijeron ven acá desciende al valle ven y reunámonos acá dice así verso 3 Nehemiah capítulo 6 versículo 3 y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra primeramente hay que valorar lo que es la obra del señor si no sabemos valorar lo que es la obra del señor seguiremos a cualquiera hermanos preciosos hermanitas preciosas oiganme bien un día usted nació espiritualmente usted sintió el llamamiento del señor un día le puso el señor aquí o si usted viene de otra iglesia ahí le puso el señor ahí sea fiel ahí persevere ahí trabaje pero le digo tenga mucho cuidado en no entretenerse en el camino porque Nehemiah nos da un ejemplo Nehemiah estaba trabajando en la obra del señor no estaba ocioso usted no es ningún ocioso hermano usted no es ninguna ociosa como para que ande por ahí de un lado para otro es decir de una persona a otra que lo agarre uno y lo suelte a otro usted no es un ocioso usted ha estado trabajando para el señor Nehemiah estaba trabajando para el señor y le dijeron desciende acá al valle vengan reunámonos acá y dijo no puedo ir díganles que no voy porque estoy haciendo una gran obra pero como una gran obra que tiene de grande la obra estoy trabajando no para mi vejez no estoy trabajando materialmente para asegurar mi vejez estoy trabajando para asegurar mi eternidad en la gloria con Cristo Jesús no es cualquier cosa no es cualquier cosa dijo Nehemiah no puedo ir porque tengo una gran obra pero hermanito hermanita mire aquí mire acá venga para acá vaya para allá perdóneme pero que le pasa no le pasa nada casi nada es mi alma la que anda en juego casi nada deje mi alma tranquila si está tan tranquilita aquí me estoy gozando me estoy llenando del Señor y si no se está llenando estoy trabajando estoy empujando hermanos y esto me lo va a escuchar el Señor y me lo va a tomar en cuenta porque yo sé lo que pido benditos los ministros que han estado de pie ahí que han estado pendientes y que no son un montón de personas las cuales se dejen llevar por cualquier cosa son hombres serios que han estado ahí que no se han movido bendito sean porque porque han creído que el Señor les tiene ahí trabajando en esa gran obra y no se han movido bendito los miembros le estoy deseando bendiciones le estoy pidiendo a Dios que le bendiga bendito los miembros los hermanitos y las hermanitas que han estado ahí que han venido vientos y han permanecido ahí que han azotado los ríos ya han estado ahí porque saben que están trabajando en esa gran obra del Señor que su alma la que está en juego que es el alma de miles de hombres y de mujeres porque miles de hombres y mujeres van a estar viviendo a este a este lugar y se van a estar rindiendo al Señor usted los va a ver aleluya bendito el nombre del Señor una una vez más leamos nemias capítulo 6 versículo 3 y les envié mensajeros ni siquiera se tomó el el tiempo para ir él y les envié mensajeros diciendo díganles que no voy porque yo hago una gran obra por eso no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros estoy trabajando me tiene el Rey pero mire deje de trabajar vayamos aquí no a mi muchas veces me han invitado me han dicho hermano vamos a hacer una protesta a los cristianos venga cerramos y les digo perdónenme mejor yo oro por ustedes pero tiene miedo no no tengo miedo pero ahí va uno en el grupo y de pronto por ahí algún que no esté muy convertido grita una cosa fuera del orden y al rato vienen los policías y por ahí nos traen a macanazos a todos y ahí van arrastrando unas hermanitas de las ancianitas de la iglesia que no tenían que andar en esos mitotes decía mi madre no 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 verdad al cabo hermanos eso lo hace el mundo y de todas maneras quitan un dirigente y ponen otro y sigue la misma cosa mejor oramos eso si dice la biblia oren por sus dirigentes oren por los presidentes oren por ellos pero no vamos a andar por allá marchando y arriesgando en meternos en problemas puede más la oración que lo que nosotros hagamos con las manos si Dios no hace algo nuestras manos de nada sirven dele un aplauso al rey gloria a Dios una vez más que dijo nemias no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra y dejaría la obra cesaría la obra si yo la dejara y me fuera con ustedes hermanos ustedes están haciendo un trabajo ustedes están haciendo algo todos somos importantes en esta obra los que predicamos no somos más importantes que los que cuidan la puerta no hermanos los que predicamos no somos más grandes que los que cuidan allá la entrada a los baños no somos un equipo a mi me tocó el Señor para hacer este trabajo a ti momentáneamente porque va a haber muchos aquí que van a ser usados grandemente pero momentáneamente están ahí pero no son más pequeños que los que estamos acá y como le digo el hermanito la hermanita que está sentadito por ahí tiene un trabajo que hacer su presencia su oración algo tiene que hacer ahí y no puede dejar su lugar hermanos alguna vez han estado orando y han tenido alguna interrupción ya sea que suena el teléfono que le tocan la puerta algo así hermanos yo cuando voy a hablar con el Señor despuelgo los teléfonos casi le pongo electricidad a la puerta para que les dé un empujón ahí y se vaya la gente o sea no busco dejar nada que me perturbe me meto al último rincón por allá y me pongo a hablar con Dios ¿por qué le digo esto? porque nuestro trabajo en el Señor es cada día nuestra concentración en el Señor tiene que ser bien profunda bien seria que nadie venga y te saque de tu lugar una vez más este hombre andaba trabajando y los que querían desviarlo no andaban contentos porque había llevado los muros ya a su final le faltaba todavía él estaba entusiasmado con lo que estaba para presentarle a Dios le preocupaba entregarle cuentas a Dios Dios lo había enviado pero los otros querían detenerlo baja desciende ven acá mira esto mira aquello mira allá no puedo ni los puedo atender porque estoy con una gran obra y arriesgaría la obra si descendiera con ustedes descuidaría mi Señor si descendiera con ustedes descuidaría mi vida espiritual si oigo algo que no me conviene descuidaría mi vida espiritual si alguien viene y me mete otras cosas descuidaría la obra de Dios si alguien viene y me perturba por eso le digo si estamos en oración y nos sentimos mal si alguien viene y nos perturba o si algún ruido nos quita de la comunicación nuestro trabajo en el Señor nuestro caminar en el Señor es una oración constante es una comunicación constante es un trabajo que tenemos con el Señor individualmente por eso les digo hermanos abran sus ojos apersíbanse porque el diablo va a buscar desviarnos del camino neemías capítulo 6 versículos 4 y 5 y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera que precioso satanás no se rinde a la primera vez pero el siervo de Dios tampoco se convence ni a la segunda ni a la tercera ni a la cuarta ni a la quinta gloria a Dios oiga lo que dice el verso 9 y ahí le termino verso 9 porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada cuál cuál era el plan de los enemigos de enemías que se debilitara la obra hay gente que quiere que la obra crezca ha orado para que la obra crezca ha ayunado para que la obra crezca ha sufrido para que la obra crezca ha permanecido para que la obra crezca pero hay quienes se gozarían oiga bien se gozarían que la obra se terminara se gozarían con que se hicieran dos o tres grupos se gozarían así trabaja satanás así trabaja satanás pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo vamos a trabajar para la gloria del señor nos vamos a unir no vamos a ver otra cosa que el crecimiento de la obra no vamos a desviar nuestra mente nuestra mirada para otro lado no importa que nos sacrifiquemos nosotros mismos hay que ver primeramente que crezca la obra que vaya el señor haciendo su trabajo cada día los enemigos de enemías decían se debilitarán las manos de ellos en la obra dice los tenemos que hacer que sus manos se cansen y la obra no será terminada verso nueve dice enemías habla ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos el enemigo decía se van a cansar tanto y tanto se van se van a cansar y enemías decía si nos podemos cansar pero hay quien nos fortalece las manos así es que señor fortalece nuestras manos el enemigo quiere que me canse pero tengo un Dios que me fortalece tengo un Dios que me fortalece tengo un Dios que me fortalece el enemigo espera que baje la guardia pero tengo un Dios que me fortalece dale un aplauso al Rey dale un aplauso al Rey y vamos a buscarle Dios en esta noche vamos a hablar con el Señor un momento y sabes que le vamos a decir le vamos a decir señor fortalecenos y multiplicanos fortalecenos señor y multiplicanos que a cada día vayamos viendo más y más personas que a cada día lleguen más almas usted que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo pídale a Dios para que el Señor llene con su Espíritu Santo a todos aquellos que no tienen todavía esa bendición vayamos y también